Bienvenidos a un nuevo audio video, estamos acá, vamos a hacer una demostración del dispositivo Amazon Echo Show 5 que tiene lector de pantalla incorporado, tiene el asistente Alexa de Amazon la asistente Alexa de Amazon, la verdad que, bueno, es un dispositivo que tiene muchas funciones, está buenísimo ya está el Amazon Echo Show 10, pero bueno, todavía no está disponible acá en Argentina recuerden que el link de donde lo compré está en el desempaquetado en el video anterior bueno, vamos a arrancar este dispositivo que cuenta con un lector de pantalla propio de Amazon que se llama VoiceView vamos a pasar a describir el dispositivo y después vamos a pasar a cómo sería la configuración porque necesitamos ayuda solamente en los primeros pasos vamos a necesitar un poquito de ayuda, pero después ya vamos a poder activar el lector de pantalla con acceso directo y todo bueno, vamos a pasar primero a describir el dispositivo bueno, lo digo, estamos hoy, casi me olvido, estamos hoy jueves 15 de abril de 2021 bueno, vamos a pasar a describir el dispositivo, el formato, la forma del dispositivo es como los televisores de antes, tiene como esa forma de esos televisores que venían que eran como la caja enorme, bueno, tiene ese formato pero en chiquito bueno, recuerden que la pantalla es de 5 pulgadas tiene una cámara de 1 megapíxel que es solamente como para hacer videollamadas y poco más también puede grabar videos de hasta 2 minutos así que bueno, para hacer algún que otro videoblog todos los videos que se graben con el Amazon Echo Show 5 son guardados en Amazon Fotos también puede tomar fotos bueno, vamos a ir viendo las funciones de a poco vamos a pasar a describir el dispositivo bueno, ya les dije más o menos el formato vamos a ver que tiene la parte de los botones que está en la parte superior, en el borde superior tiene todos los botones tiene 3 botones y una perilla vamos a empezar desde la izquierda el primer botón es el botón de muteo y el botón con el que se puede apagar el dispositivo este dispositivo se puede apagar, se puede mutear el micrófono con este botón y manteniéndolo pulsado aparece la opción de apagar al mismo tiempo que si hacemos si lo mantenemos pulsado y tocamos la pantalla que después lo voy a explicar se puede activar y desactivar el lector de pantalla VoiceView pero vamos a verlo más adelante así que tiene varias funciones este botón para mutear, para apagar el dispositivo y para activar la función de accesibilidad junto con otro gesto en la pantalla luego más a la derecha tiene el botón de bajar volumen y más a la derecha el botón de subir volumen y luego a la derecha del botón de subir volumen está la perilla de cámara la perilla con el que tapamos y destapamos la cámara de manera física, por supuesto del lado de adentro para la derecha se tapa la cámara para la izquierda se destapa la cámara bueno, no tiene más botones vamos a ver que tiene por la parte de atrás tiene en el lado izquierdo la entrada de 3.5 para enchufar unos parlantes externos recordemos que tanto cuando se conecta por bluetooth o cuando se enchufa con un cable auxiliar de 3.5 Alexa va a salir por ese dispositivo al que esté conectada tengo la entrada de 3.5 una entrada mini USB que es para cuando no tenemos el transformador original el enchufe original de Amazon podemos enchufarla con un cable USB y más a la derecha tenemos ahora sí la entrada de corriente de su transformador original no tenemos más botones no tenemos más conexiones de manera física después está la pantalla que es bastante intuitiva está muy buena tiene muchas funciones también el dispositivo cuenta con dos navegadores el navegador Mozilla Firefox y el navegador propio de Amazon que es el que yo tengo predeterminado porque me gusta mucho como funciona bueno, vamos a la configuración ¿cómo podemos hacer con la configuración? bueno, en la configuración ¿cómo podemos hacer? podemos hacerlo de la siguiente manera nosotros cuando encendemos el dispositivo que recién lo prendemos el dispositivo va a hacer una musiquita y acá es donde vamos a necesitar ayuda porque nos va a decir bienvenido a Amazon Alexa continuar el dispositivo no habla cuando recién arranca así que ahí nos van a tener que ayudar a seleccionar el botón continuar para en la pantalla lo tocamos y luego va a pasar a una segunda pantalla para elegir el idioma en esa segunda pantalla lo que hay que buscar es el idioma que también para eso no vamos a necesitar ayuda así que una vez que nos seleccionen el idioma y pongan aceptar ahí sí ya podemos activar la configuración el lector de pantalla y podemos seguir con la configuración del dispositivo para conectarlo a la red wifi para conectar nuestra cuenta de Amazon bueno solamente en esos dos pasos necesitamos ayuda en la primera pantalla y en la segunda en la de el botón continuar que da la bienvenida y en la segunda pantalla para elegir el idioma solamente en esos dos pasos ahora sí viene la parte importante ¿cómo activamos el lector de pantalla? bueno ahora yo tengo el micrófono desactivado para cuando diga Alexa que no ¿cómo activamos el lector de pantalla? bien bueno hacemos lo siguiente mantenemos pulsado por más o menos unos 5 segundos el botón izquierdo el botón para mutear a Alexa y mantenemos dos dedos en la pantalla más o menos separados no tan separados pero un poco separados dos dedos en la pantalla hasta que nos va a hablar una voz como en el celular como cuando se activa TALBAC que nos dice que se está por activar la senda de accesibilidad así que ahí seguimos pulsando el dedo hasta que suena una especie de musiquita voy a subir un poco más el volumen ahí está bueno voy a ver vamos a ver cómo dice cuando pulsemos voy a pulsar el botón del botón izquierdo y voy a mantener dos dedos en la pantalla una vez que apoyamos los dedos en la pantalla ya podemos soltar el botón izquierdo una vez que pasan más o menos y serán 10 segundos a ver vamos a probar vamos a probar ahí está ahí pulso los dedos mantén la pantalla pulsada con dos dedos para activar las funciones de voice view ahí está voice view listo 818 12 grados niebla densa juez 15 de abril ahí ya se activaron se activó la función de accesibilidad de Alexa o sea está el lector de pantalla desactivado perdón el lector de pantalla activado ahí ya si deslizamos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo 12 grados niebla densa nos lee el lector de pantalla 818 AM 818 12 grados niebla densa 818 AM bueno tiene gestos por supuesto que lo vamos a ir diciendo de a poco ¿cómo se desactiva? por ejemplo porque también lo podemos desactivar para desactivarlo hay que hacer lo siguiente hay que mantener pulsado el botón de de muteo vamos a llamarlo así para que se guíen el botón que está a la izquierda el botón de muteo lo mantenemos pulsado y pulsamos dos veces la pantalla con un solo dedo pero la segunda vez lo dejamos al dedo de la pantalla y soltamos el botón de soltamos el botón de de muteo vamos a probar siempre que hace el ruidito siempre que hace el sonido el ping ahí pulsamos el dedo mantén la pantalla pulsada con un dedo para desactivar las funciones de voice of view saliendo de voice of view ahí está ahí cualquier persona ya podría usar la pantalla táctil de manera normal los modos de uso del lector de pantalla es parecido a talback hay que deslizar de izquierda a derecha hay que pulsar dos veces para entrar en un elemento en un enlace en lo que fuere para pausar a Alexa cuando esté hablando podemos tocamos con dos dedos dos veces la pantalla con dos dedos dos veces y ahí se pausa el mismo gesto hay que hacer para pausar un un video o una canción que estemos escuchando bueno vamos a activar de nuevo la accesibilidad recuerden como es pongo dos dedos en la pantalla mantén la pantalla pulsada con dos dedos para activar las funciones de voice of view bien bueno perfecto ahí estamos bueno vamos a les dije que también pueden ver videos de youtube por supuesto que les va a abrir la página de youtube porque no tiene aplicación nativa no pero les va a abrir la página de youtube se puede ir por encabezados por enlaces por elementos vamos a ir viendo eso bueno una vez que ustedes cuando recién hayan prendido el dispositivo activen el lector de pantalla ahí van a ir siguiendo los pasos y las instrucciones que les va dando el mismo dispositivo van a configurar su cuenta de amazon su país bueno muchas cosas se pueden hacer con alexa yo la verdad que me 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 sorprende yo soy más de los dispositivos de google pero realmente probé a alexa en el celular y digo tengo que probar el dispositivo y más cuando escuché que tenía el lector de pantalla es buenísimo está el amazon eco show 10 pero acá en argentina todavía no llegó así que bueno yo digo es mi primer dispositivo amazon que tengo vamos a prender el micrófono para que alexa nos pueda escuchar y vamos a hacerle un par de preguntas modo privacidad desactivado ahí está y si corremos en la perilla de la cámara para la derecha cámara desactivada cámara desactivada la corremos para la izquierda y nos dice cámara activada cámara activada vamos a probar tomando una foto así ven alexa sacame una foto muy bien mira al pajarito ahí va la foto ahí está guardando en amazon foros toma automáticamente la foto la cámara está situada a la derecha de la pantalla en la parte superior bueno por ejemplo alexa grabá un video cuando hayas acabado pídeme que pare o presiona el botón detener estamos probando me apuré estamos probando el amazon echo show 5 con alexa y las funciones de accesibilidad alexa detené no me escucho alexa detené guardando en amazon foros ahora lo va a reproducir estamos probando el amazon echo show 5 con alexa y las funciones de accesibilidad alexa detené alexa cerrá alexa detené y alexa cierra bueno si el micrófono no es no es buenísimo no es buenísimo pero bueno sirve para para zafar cuando queremos hacer algún video así medio informal sirve bastante recuerden que los videos son cortos bueno que más bueno tiene muchas muchas cosas alexa aparte bueno yo tengo Amazon Music y puede crear ella listas de reproducción por ejemplo le decimos estamos escuchando un tema y le decimos alexa crea una lista de reproducción bueno o le decimos alexa guardá este tema en una lista de reproducción bueno que tema bueno en que lista te pregunto por ejemplo vamos a decirle alexa quiero escuchar música no no me escucho alexa quiero escuchar música aquí tienes una estación que podría gustarte Shakira en Amazon Music no Shakira no para que Alexa 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 agrega esta canción a una lista de reproducción a que playlist cancela cancelando alexa para tiene muy buen sonido muy buenos graves que eso a mi me gusta mucho pero bueno si se lo conecta a un dispositivo externo por supuesto que aumenta eso tiene mucho mejor sonido Alexa sale por el dispositivo externo al que esté conectada vamos a pedirle un video de YouTube por ejemplo Alexa busca en YouTube audiovideos Nahuel Bastias buscando en YouTube ahí está dice buscando en YouTube que hace ahí abre la página principal de YouTube entonces yo navego de arriba para abajo se puede navegar de izquierda a derecha también pero en esta pantalla en el celular por ejemplo navego de izquierda a derecha pero en esta pantalla me resulta más cómodo navegar de arriba para abajo así que si deslizamos de arriba para abajo ¿qué? perdón palabra YouTube elemento encabezado a mi me quedó mal ahí está bueno hecho por Facebook resumen de 2017 en publicaciones de Nahuel Bastias encabezado 4 bueno ¿cómo hacemos para seleccionar carácter palabras elemento o encabezado? bueno por ejemplo podemos hacerlo tanto deslizando en un solo movimiento de arriba hacia abajo elemento ahí está elemento seguimos deslizando de arriba hacia abajo palabra carácter elemento de lista ¿ven? lista control de formulario control de formulario ahí está enlace encabezado ¿ven? o podemos hacerlo de abajo para arriba al revés siempre va a estar enfocado en elemento cuando abramos una página web va a estar enfocado en elemento así que si hacemos de abajo para arriba encabezado por encabezado vamos a poder navegar directamente por los títulos de youtube por ejemplo no ese no bueno vamos a este por ejemplo damos dos toques en la pantalla y ahí inicia el video le podemos decir Alexa subí el volumen al 60% y ahí subí el volumen tiene muy buen sonido Alexa baja el volumen al 40% bueno y le podemos decir Alexa atrás y va a la página anterior donde están todos los videos podemos seguir buscando ahí bueno y acá bueno también aparecen todos los resultados vamos a ver cómo pausar pausamos de la siguiente manera pulsamos con dos dedos dos veces la pantalla ahí está volvemos a pulsar a pulsar con dos dedos dos veces la pantalla y reproduce para que cierre la página tenemos que decirle Alexa cerrá y cerró y cerró la página ven lo que es bueno podemos pedirle cosas de internet por ejemplo Alexa busca en Google que es el para porque a veces Alexa busca en Google que es el dispositivo Amazon Echo Show 5 buscando en Google y ella ahí busca en Google y como dijimos va a estar en elemento enfocado así que vamos a buscar encabezado palabra elemento encabezado vamos a deslizar yo de arriba para abajo eso cada uno ahí está salió un link de Mercado Libre y si queremos ver a ver de dónde es vamos a elemento elemento alternar menú botón ir atrás carácter y palabra elemento carácter y imagen de Amazon Echo Spot asistente virtual Alexa pantalla español gráfico ahí está vamos a entrar a un link palabra elemento Amazon Echo Spot asistente virtual ARS 29 1979.06 ARS 1006 Mercado Libre punto bueno después hicimos publicidad imagen de nuevo Echo Show 10 tres punto a generación H de movimiento y Alexa gráfico nuevo Echo Show 10 tres punto a generación ARS 159.00 ARS 53 clarito alternar menú ir atrás imagen de nuevo Echo Show 10 tres punto a generación vamos a hacerla hablar vamos a buscar otra cosa Alexa busca en Google nuevas funciones de Alexa buscando en Google no necesitamos cerrar la página porque automáticamente Google enlace nuevas funciones encabezado Amazon signo de marca registrada official si preguntas relacionadas funciones de Alexa todo lo que puedes hacer 2021 guión compatible con Alexa encabezado 3 ahí está 2021 esta está buena compatible con Alexa punto top funciones de A A palabra Alexa elemento a veces se me va el dedo pulgar bueno vamos a entrar a esta página a ver de qué es bueno acá pulsamos dos veces la pantalla como tal entra a la página ya entró ahora buscamos encabezado para ir más rápido a ver pregunta Alexa cuántas calorías tiene una papa pregunta Alexa cuántas calorías tiene una papa cuántos gramos Alexa cuéntame qué nuevas funciones tienes John Tag Hex lista en la web pregunta Alexa cuántas calorías enlace a ver bueno acá estamos elemento ¿cómo hacemos para que el lector de pantalla lea de manera continua? hacemos con dos dedos hacia abajo como leemos las notificaciones en el celular de igual manera si estamos en una página web hacemos con dos dedos hacia abajo y Alexa nos va a leer continuamente digamos nos va a leer de corrido vamos a ver cómo pregunta Alexa cuántas calorías tiene una papa cuántos gramos y componentes nutricionales de la comida artículo región pal Alexa cuéntame qué nuevas funciones tienes encabezado de corrido encabezado Alexa cuéntame qué nuevas funciones tienes gráfico postedón 11 diciembre 2019 enlace posted by redacción enlace comments cero enlace es el lector de pantalla de Alexa cajas automáticas F1SRL enlace preparación de caja automática enlace asesoramiento personalizado y el mejor servicio en postventa enlace asesoramiento personalizado y el mejor servicio en postventa adir enlace adir Alexa cumplió un año en México el mes pasado y desde su llegada ha aprendido muchas cosas de nuestro país desde su cultura hasta su contexto encabezado 6 encabezado Alexa cuéntame qué nuevas funciones tienes después de un largo año en México Alexa aprendió distintas expresiones y dichos usados a lo largo del país se ha hecho cada vez más inteligente enlace y se ha ganado el corazón de varios hogares música encabezado 6 encabezado punto compatibilidad con The Ser Free punto muestra lyrics de las canciones más populares de Amazon Music en dispositivos con pantalla punto ecualiza el sonido por voz desde cualquier dispositivo Alexa sube los bajos Alexa baja los agudos comunicación encabezado 6 encabezado punto llamadas bueno ahora vamos a tocar una vez con dos dedos en la pantalla una vez y ajustar el borrado automático de grabar y Alexa deja de hablar me escucha esto es lo que encontré está bien Alexa cerra muchas cosas tiene en el dispositivo vamos a ir a revisar la parte de configuración de este Amazon Echo 5 como sabemos si Alexa cerró bueno tocamos la pantalla y siempre va a decir 1 de 4 eso va a decir la fecha va a decir la hora entonces es que el dispositivo que el asistente cerró tanto la página o el video que estemos escuchando vamos a ver la configuración Alexa abrí la configuración aquí tienes la configuración bueno acá sí yo deslizo de izquierda a derecha bueno vamos a ver qué hay en la configuración siempre deslizo de izquierda a derecha a ver qué hay en la configuración configuración comunicaciones comunicaciones opciones del dispositivo ahí vemos pero lo primero que aparece es lo siguiente acá lo primero que aparece la configuración es Bluetooth bueno yo tengo tres dispositivos vinculados ya al Bluetooth esa es la red a la que está conectada inicio y reloj inicio y reloj acá tenemos distintas opciones damos dos toques en la pantalla entramos igual que tal ahí está contenido de inicio dos de cuatro contenido de inicio acá tenemos distintos fondos yo lo voy a mostrar así por encima para que más o menos vean nomás toda la configuración y las opciones que tiene porque si no se hace muy es largo modo nocturno reloj de 24 horas cambiar no seleccionado bien y eso es todo en esta parte vamos a ver vamos a ir atrás configuración atras botón configuración Bluetooth red inicio y reloj pantalla 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 presentación de fotos configurar las preferencias de presentación de diapositiva podemos usarlo de portarretrato así que podemos seleccionar fotos que tengamos en Amazon fotos y Alexa las va nada las va pasando durante cierto tiempo y va cambiando brillo desactivado brillo control deslizante 50% bueno ahí dice el control de brillo brillo autorregulable cambiar seleccionado ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en función de la luz ambiental 4D5 bien eso yo lo tengo que se ajuste solo efecto amanecer cambiar no seleccionado activa la iluminación gradual del efecto amanecer 15 minutos antes de que la alarma establecida para la S4AM 9AM suena 5D5 bien pantalla atras configuración bueno sonidos 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 multimedia desactivado 1D12 sonidos multimedia 1D12 control deslizante 36% ese es el volumen actual ecualizador 3D12 ecualizador yo le subí los graves alarmas timers sin notificaciones desactivado 4D12 control deslizante 60% el sonido de las alarmas alarma con volumen ascendiente enviar no seleccionado el volumen de la alarma aumenta gradualmente hasta el nivel seleccionado 6D12 sonidos personalizados desactivado 7D12 alarmas simple alarm 8D12 notificaciones predeterminado 9D12 sonidos de solicitudes desactivado 10D12 inicio de la solicitud enviar seleccionado 11D12 inicio de la solicitud esto es cuando le hablemos modo privacidad activado voy a silenciar el micrófono así nos sorprende cada vez que la nombro cuando le hablemos a Alexa que haga el sonido de que nos está escuchando y podemos seleccionarle el sonido para cuando le terminemos de hablar que ella hable que también haga un sonido yo solamente puse el de inicio cuando nosotros le hablamos fin de la solicitud enviar seleccionado 12D12 yo esto no se lo puse o si no si está puesto bueno vamos a ver que más tenemos tenemos cámara no molestar no molestar bueno esto es para que no nos lleguen ni notificaciones ni llamadas cámara cámara vamos a ver que tal cámara monitoreo del hogar cambiar seleccionado 1D4 ahí está vamos a ver esa opción ahora porque se puede hacer con el celular activa el acceso remoto a la reproducción en streaming de la cámara de este dispositivo más información eso yo lo tengo activado video en vivo desactivado 2D4 porque se puede hacer con los datos del celular también video en vivo demora de video cambiar no seleccionado video en vivo desactivado 2D4 demora de video alerta de audio cambiar no seleccionado reproduce una alerta cuando la cámara comienza a transmitir 4D4 ahí va cámara bueno y que más tiene pantalla esto es para cuando hay chicos no molestar bueno no molestar comunicaciones comunicaciones estamos viendo la configuración así muy por encima comunicaciones tono de llamada entrante cambiar seleccionado 1D1 una zona bueno porque los sonidos se los elegimos en el apartado de sonido comunicaciones atrás bueno que más pantalla pantalla no molesta cámara comunicaciones opciones del dispositivo opciones del dispositivo vamos a entrar acá opciones del dispositivo atrás opciones del dispositivo nombre del dispositivo Alexa 1D15 así le puse yo aplicación del dispositivo Alberti idioma del dispositivo español México 3D15 lo tengo en español México tenemos español España español Europa que sería un español neutro palabra de activación Alexa 4D15 podemos elegir la palabra de activación entre tres opciones no podemos personalizarla nosotros se puede llamar o Alexa o Echo o Amazon gestos táctiles cambiar seleccionado toca la parte superior del dispositivo una vez para posponer la alarma 5D15 ahí está fecha y hora fecha y hora temperatura Celsius C 7D15 distancia kilómetros KM 8D15 Amazon Cidewalk 9D15 esto la verdad nunca entré opciones web 10D15 opciones web acá es para elegir el navegador que tiene el navegador de Amazon o el Firefox yo elegí predeterminado el navegador de Amazon vincular control remoto Amazon Echo 11D15 acá es para controlar el el control remoto que viene un dispositivo que se puede usar bueno tanto con Amazon como con Google que es para guardar todos los controles remotos que tengamos en ese dispositivo y que Alexa los pueda reconocer se puede guardar todos los controles que tengamos en un solo dispositivo entonces le decimos Alexa encendé la televisión Alexa encendé el equipo de música encendé lo que sea que tenga control remoto 842 12 grados fue 15 grados 12 grados la configuración niebla densa 1 de 4 modo privacidad desactivado Alexa abrí la configuración aquí tienes la configuración bueno en que íbamos vamos a silenciarla de nuevo config blue red inis pan sonido red no molest cámara comunicaciones opciones del dispositivo acceso restringido esto es para restringir algunas páginas web o videos o contenidos que no queramos que Alexa diga o tome o páginas que no queremos que entre preferencias de Alexa preferencias de Alexa vamos a ver qué tal preferencias de Alexa email y calendario uno de uno bien acá esto yo no lo configuré preferencias de Alexa vamos atrás accesibilidad bueno sugerencias acá si entramos acá podemos ver todo lo que le podemos pedir a Alexa tenemos una lista enorme accesibilidad acá está eso lo tenemos desactivado tiene más que ver con las letras tiene lupa ahí está ese es el lector de pantalla que está activado vamos a entrar acá que tiene una configuración lector de pantalla voice view voice view está activado para desactivar esta función selecciona esta opción y presiona dos veces en cualquier lugar de la pantalla 1 de 10 bueno qué más tiene velocidad de lectura 1.25x velocidad de lectura que es como yo la tengo nivel de detalle 3 de 10 volumen de voz 50% del volumen del dispositivo 4 de 10 volumen de sonidos igualar volumen del dispositivo 5 de 10 ahí va eco de las teclas caracteres 6 de 10 nivel de puntuación ninguno 7 de 10 identificar mayúsculas subir tono 8 de 10 así lo tengo yo tutorial de voice view 9 de 10 es un tutorial también envía tus comentarios acerca de voice view lector de pantalla voice view desplazarse hacia arriba accesibilidad visión desactivado 1 de lector de pantalla voice view 2 de 12 lector de pantalla lupa cambiar no seleccionado lupa esto es todo lo que tenemos 4 de 12 esto es todo lo que tenemos en el apartado de accesibilidad corrección de color desactivado 5 de 12 audición desactivado 6 de 12 subtítulos cambiar no seleccionado muestra subtítulos para los videos cuando están disponibles 7 de 12 preferencias de subtítulos 8 de 12 subtítulos de alexa cambiar no seleccionado muestra subtítulos para las respuestas de alexa cuando están disponibles 9 de 12 preferencias para subtítulos de alexa 10 de 12 presiona y activa a alexa enviar no seleccionado interactúa con alexa por medio de gestos táctiles 11 de 12 comunicación sin voz enviar no seleccionado permite hacer llamadas enviar mensajes usar drop-in así como realizar comunicados con el tacto y activa la transcripción de los mensajes recibidos 12 de 12 perfecto bueno esto es lo que tenemos en el apartado de accesibilidad de alexa accesibilidad atrás vamos atrás configuración sugerencia y ya después ayuda accesibilidad legal y conformidad ve al menú configuración de la app de alexa para vincular ya no tengo configuración ve al menú configuración de la app de alexa para vincular tus cuentas definir tus preferencias obtener ayuda y mucho más desactivado bueno mi cuenta ya está activa acá en amazon en el eco show así que vamos a activar alexa vamos a decir que cierre esto modo privacidad desactivado alexa cerra vamos a ver si cerró fue 15 de abril cerró bueno este es el apartado de configuración bueno vamos a ver por ejemplo como hacemos si estamos en una página web y queremos ir al principio bueno ponemos 3 dedos en la pantalla y nos va al al principio y con si ponemos 4 dedos en la pantalla solo una vez 4 dedos así nos va al elemento final con 3 dedos nos va al elemento del inicio con 4 dedos nos va al elemento final solamente una vez apoyamos los dedos bueno esta es la función de accesibilidad que era lo que más quería mostrarles para que ustedes vean el rendimiento del dispositivo y si sirve o no y si la verdad que si sirve sirve bastante yo la verdad que estoy muy conforme se pueden buscar cosas por por google y poder leerlas aparte de de que el dispositivo puede buscar en wikipedia tiene respuestas que son graciosas porque vamos a vamos a interrogar un segundo Alexa Alexa ¿qué estás haciendo? desde que llegué a México quedé fascinada con su ingenio y ahorita traigo muy de moda las bombas yucatecas si quieres escuchar una pídeme Alexa dime una bomba yucateca bueno pensó que le le hablé susurrando porque si le susurramos hay que si le susurramos Alexa no susurra para eso hay que activarlo ¿cómo? le decimos Alexa activa el modo susurro de acuerdo las respuestas en voz baja ya están activadas bien Alexa ¿qué hora es? ¿qué hora es? Alexa ¿qué hora es? son las 8 y 48 de la mañana Alexa hoy va a llover no se espera lluvia hoy está buenísimo esto sobre todo si le queremos hablar y hay gente durmiendo que no nos queremos despertar y no sabemos en qué volumen lo habíamos dejado bueno yo siempre no 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 y por ejemplo yo le configuré porque si le decimos la nombramos y le decimos ríe ella se ríe entonces yo la configuré para que cuando le diga reite ¿eh? así como como decimos acá acá decimos reite no decimos ríe entonces ella ya entiende por ejemplo Alexa reite a ver Alexa contame una historia una tarde Alicia salió a pasear al bosque y mientras caminaba vio a un conejo afectado Alexa contame una historia de terror la primera cita opa tras llegar a su casa me bajé del auto y le abrí la puerta extendí una mano para ayudarla a bajar y luego la acompañé hasta la puerta de su casa donde me despedí con un beso en los labios antes de verla desaparecer tras el umbral volví a mi coche sonriendo como un tonto mientras manejaba de vuelta a mi departamento había sido una gran primera cita y no podía esperar al decidiente para verla de nuevo Alexa para me sorprende la reacción que tiene la verdad yo que siempre fui de los dispositivos de Google Alexa tiene mucha más rapidez en cuanto en lo que se le habla en responder en todo eso ¿no? Alexa ¿qué podés hacer? y eso es el principio de lo que puede hacer podemos preguntarle cualquier cosa podemos por ejemplo no sé vamos a decirle algo que no sé si se corresponde Alexa tírate un pedo guacala Alexa habla como adolescente oh ¿qué? no estoy hablando como adolescente no me puedes obligar ok y cada vez te lo dirán una respuesta distinta Alexa habla como adolescente ¿qué? ay eso es súper injusto bueno y así muchas muchas cosas Alexa habla como abuela qué guapo qué guapo estás hijo Alexa habla como abuelo en mis tiempos en mis tiempos Alexa habla como abuela distintas no lo de antes sí era música lo de hoy es solo ruido Alexa saluda hola hola holo hoy gruitzi konichiwa ahoy priviet yo soy grut o como diría odor odor Alexa soy tu padre estoy segura de que no eres Darth Vader bueno tampoco lo digo así nena bueno no yo escucho Alexa modo bebé serio escucha modo bebé no no tiene muchas cosas y qué interés le pedimos el modo super Alexa no va a salar el modo super Alexa la respuesta queda está buenísima por ejemplo a ver si me sale porque Alexa activa el modo super Alexa el acceso al modo super Alexa está restringido solo puedo activarlo si me das la clave correcta pista empieza con arriba arriba escuchen escuchan Alexa arriba arriba abajo abajo izquierda derecha B A start crees que es así fallaste intenta de nuevo a ver es Alexa arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha B A start ¿está? Alexa ¿estás ahí? Matea al eco show Alexa arriba abajo arriba abajo izquierda derecha izquierda derecha B A empezar perdón no tengo la respuesta y pero Alexa arriba abajo arriba abajo izquierda derecha izquierda derecha B A empezar perdona eso no lo sé qué mala qué mala bueno no no pude activar el modo super Alexa che bueno también tenés el modo el modo padre Alexa activa el modo Alexa activa el modo padre Alexa activa el modo padre bueno no activa Alexa modo padre no Alexa activa el modo padre bueno el modo padre está en español en español España ¿qué más tiene? bueno muchas cosas hay muchos otros modos que están en español España está bueno cambiarlo ya que es fácil cambiar el idioma del dispositivo tenemos que ir a a preferencias a opciones del dispositivo y ahí seleccionar el idioma y lo vamos cambiando se cambia enseguida y tenemos muchos otros modos en español España también bueno ¿qué más tenemos? ah Alexa Silva bueno 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 es cuestión de agarrar de estudiar Alexa y de sacarle todo al jugo porque tiene muchísimas muchísimas cosas muchísimos modos para bueno para verla para no no son incontables las cosas que tiene realmente y aparte con la pantalla poder usar la pantalla ya es algo increíble le voy a pedir un recordatorio para no sé 15 segundos por ejemplo Alexa crea un recordatorio ¿para qué es el recordatorio? saludar para el video ¿cuándo quieres que te lo recuerde? en 20 segundos muy bien te lo recordaré dentro de 20 segundos ahí va fíjate cómo anuncia lo que lo que nosotros le creamos en el recordatorio hace una alarma y lo anuncia a ver vamos a ver bueno ahora tiene que pasar 20 segundos reales mientras sigo diciendo que el dispositivo a mí me encantó la verdad que desde que llegó es como que Google quedó ahí está aquí tienes el recordatorio saludar para el video lo avisa dos veces me manda una notificación al celular aquí tienes el recordatorio saludar para el video avisa dos veces y ya no avisa más bueno aquí vamos a ver ahora cómo hacer para escuchar nosotros en nuestro caso escuchar la cámara del dispositivo escuchar el micrófono del dispositivo cuando estamos fuera de nuestra casa también se puede ver la cámara claro pero en nuestro caso podemos escuchar el micrófono bueno yo me voy a meter al baño para que no haga para que no haga interferencia así que bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar a la aplicación Alexa desde el dispositivo lo voy a hacer con un dispositivo Android un Moto un Moto G 7 plus bueno voy a entrar a la aplicación Alexa Amazon Alexa vamos a dispositivos ahí está vamos a seleccionar el grupo en el que tenemos grupo sale grupo comedor se llama esto lo podemos hacer también con datos móviles desactivando el wifi es lo que voy a hacer voy a desactivar el wifi y lo voy a hacer solo con los datos móviles ahora van a ver para que vean que se puede hay desactivado el wifi voy a activar los datos móviles para que vean que estando fuera de casa podemos escuchar lo que está pasando en nuestra casa aunque no es una calidad de sonido óptima es una calidad a ver acá datos móviles desactivados desactivado datos móviles 4G activado datos móviles desactivado wifi desactivado wifi desactivado mira eso es lo que me mandó bueno vamos a dispositivo Alexa se llama mi dispositivo así que ponemos acá una vez que entramos al dispositivo ponemos buscamos cámara y si damos ahí vamos a escuchar nuestro dispositivo ¿con qué se escucha con auriculares? ese es el tema bueno no importa lo que podemos hacer también para escuchar nuestro hay que escucharlo con 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 hay que escucharlo con auriculares pero si hacemos una llamada a nuestro dispositivo también lo podemos escuchar como por ejemplo les decimos y ahí sí podemos escuchar sin auriculares bueno voy a bajar el apagé la pantalla me equivoqué porque la estoy manejando con una sola mano ahí está vamos a ver hace una llamada por dropping ¿quieres llamar con dropping a Alexa? sí ahí llama y Alexa automáticamente atiende desde acá desde la casa ahí está ahí está ya se está escuchando ven yo estoy acá Alexa está allá y hice una llamada por dropping y yo estoy con los datos yo estoy con los datos y Alexa está ahí está a ver le digo que Alexa colga le podemos decir colga o corta entonces entonces ahí cortó la llamada si queremos ver la cámara podemos hacerlo con con auriculares y si queremos si queremos escuchar lo que pasa en nuestra casa con 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 el parlante del celular decimos que llame por dropping y nos va a llamar a nuestro dispositivo esto yo lo hice con datos móviles para que vean que es totalmente accesible bueno así que también nos sirve para controlar nuestra casa bueno vamos a acercarnos a Alexa Alexa volumen al 40% ahí está bueno y esto sería todo todo lo del dispositivo Amazon Echo Show 5 espero que les haya gustado espero sus comentarios a ver qué les parece si quieren que haga un segundo video de preguntas a Alexa bueno queda en sus manos chicos muchísimas gracias por estar como siempre hasta el próximo video saludos para todos